Otra característica fundamental cuando proveemos feedback a otras personas, ya sea en el terreno profesional como en el personal, es pensar qué es lo que le puede aportar valor a esa persona. Tratar de salirnos un poco de nuestros esquemas mentales y en lo que nosotros, por naturaleza, por nuestra personalidad, más nos podemos fijar y seleccionar aquellos aspectos del feedback que le queremos proveer que más prácticos le van a suponer a nuestro interlocutor. Imagina, por ejemplo, que te estás encargando de dar clases particulares a un alumno tuyo. Más allá de lo que tú consideras que es más importante que debe aprender o que debe dominar, un feedback relevante, por ejemplo, sería aquel que le va a permitir organizar su tiempo durante un examen de forma que le sea más sencillo llegar a la nota que esté esperando, ya sea un aprobado, ya sea un notable o sea un sobresaliente. Es decir, como conclusión, siempre piensa en lo que le puede importar o le puede venir mejor de lo que le vas a comentar a tu interlocutor para incluirlo dentro del feedback que le quieres comentar. Eso es a lo que llamamos feedback relevante. Relevante y que aporte valor desde el punto de vista de la persona a la que estás ayudando a través del feedback. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.